Radio Miraflores, 1250 amplitud modulada, transmitiendo en potente señal digital www.radiomiraflores.tv www.mirafloresturradio.com A todo el mundo, presentamos con ustedes Justicia Perú con el doctor Julián Palacín Fernández Decano del Colegio de Aguas de Lima para este periodo 2016-2017 Bienvenidos Gracias, estimados colegas Doctor Dante Díaz Wong Doctor Carlos Alberto Cauna Flores Doctor Edilberto Echeverría Doctor Edgar Escovero Doctora María Silva Navarro Doctora Patricia Trujillo Bravo Y Doctora Marilín Flores Villaverde Estimados colegas El día de hoy Quiero expresarles un saludo fraterno Y manifestarles que va creciendo el consenso Para que los sectores de la abogacía Que me han impulsado al programa programático Que voy a explicar el día de hoy Por mayoría y consenso Podamos, si Dios y el gremio lo quiere Ganar la LID electoral En las próximas elecciones del 28 de noviembre del 2015 Y ese es el reto Para construir una abogacía digna Al servicio de 30 millones de peruanos La historia del Perú Reclama A los dignísimos abogados Un rol importante En la construcción De una nueva sociedad Sin violencia Con justicia Con honor Les recuerdo Que somos defensores de los derechos humanos Defensores de los niños en peligro Y de las mujeres maltratadas Defensores de la familia Somos El ilustre colegio de abogados del libro Y ese Es el llamado Que hago a los 66 mil Colegas Para que nos acompañen En la ruta Que nos llevará A recuperar el liderazgo jurídico De nuestro gremio En la vida nacional Quiero Recordarles Que hace unos días Con motivo del día del padre Me dirigí a los 66 mil abogados Deseándole que pasen En el seno familiar Una felicidad permanente Y eterna En unión de sus familias Y les dejé Algunas reflexiones Que quiero hoy Compartir Con los 66 mil colegas En relación A qué fuimos A qué fuimos Que somos Y a qué Y qué aspiramos Ser Primero Les recuerdo Que nos Precede la gloria Histórica De 211 años En donde abogados En donde abogados Lucharon por la independencia Lucharon en las batallas De San Juan y Miraflores Lucharon en la guerra Lucharon en la guerra con el Ecuador Lucharon en la defensa De la democracia En 1992 Y muchos de nuestros decanos Sufrieron inclusive cárcel Por defender la democracia Entonces Tenemos Que sumergirnos En ese pasado de gloria Para entender Que tenemos la responsabilidad Histórica De levantar esas banderas Para construir una abogacía digna Entonces Hoy 211 años después 66 mil colegas Que integramos en el gremio Nos damos cuenta Que necesitamos Primero Infraestructura Para los próximos 40 años Entonces Yo planteo La construcción De la Torre Cal El edificio De 10 pisos Similar Al que tiene El colegio médico Para construir 20 aulas Una sala De computación Y los demás Servicios Que necesita El abogado En el tema De arbitraje La dirección De ética Profesional Si el colegio Médico Con extraordinarios Dirigentes Lo ha logrado Nosotros Los vamos a igualar Y ojalá Los podamos superar Esa es la meta Que les planteo A todos los abogados Ahora ustedes Me dirán Cómo se va a financiar Ese es el problema Yo sometería A la asamblea Un proyecto Que lo va a elaborar Una comisión De abogados Que vamos a nombrar Que van a negociar Con los bancos Y con las constructoras En una licitación Pública Y el edificio Nos puede costar 8 o 10 millones De dólares ¿Cómo financiamos 10 millones de dólares? ¿Vale? Vamos a consultar Yo Yo estaría dispuesto A pagar 7 soles Más por mes Con tal de tener Un edificio De 10 millones de dólares Porque ese edificio Nos va a permitir Hacer maestrías Fustorados Postgrados Especializaciones Y llevar El futuro Que necesita A todo el año Esa es la primer propuesta Que voy A someter A la asamblea Si soy Elegido Decano Además En esa infraestructura Con 20 auditorios Oficinas Para el centro De arbitraje La comisión De ética Comisiones consultivas Yo he dicho Que dentro Del colegio De abogados De Lima Están las 66 mil Mentes Más ilustres Que tiene el Perú En camino Al desarrollo Y que a través De las comisiones Consultivas Podemos dar El asesoramiento Al poder Legislativo Al poder Ejecutivo En la solución De los grandes Problemas nacionales Pero para eso Necesitamos Una infraestructura Necesitamos Una gran biblioteca Además Les dejo El mensaje espiritual Como hemos conversado Con la doctora Patricia Trujillo Con la doctora María Silva Con la doctora María Flores Con el doctor Edwin Con el doctor Con el doctor Cauna Con el doctor Echeverría Necesitamos Integrarnos En base a la espiritualidad Yo respeto Tenemos que apoyarnos Tenemos que apoyarnos Tenemos que ayudarnos Tenemos que luchar todos Por el éxito De todos Yo quiero en cada abogado Un triunfador Yo quiero en cada abogado Y en cada abogada Un profesional Que pueda tener el éxito Para llevar A su familia La satisfacción De las necesidades básicas Que necesitan Para eso Tenemos que trabajar Tenemos que crear Mejores condiciones Laborales Tenemos que Hacer las maestrías En responsabilidad Extracontractual Daño ambiental Yo quiero Lanzar la Maestría De transporte Terrestre Que hay mucho futuro Hay mucho futuro Pero por eso Tenemos que trabajar Organizadamente Quiero que en cada Comisaría Del Perú En convenio Con el Ministerio De Justicia Hay a un abogado Para que sea El observador De la defensa De los derechos Humanos Y los derechos De los consumidores En los accidentes De tránsito A veces en el Perú El poder económico Le da derechos A los que tienen Y mutila Los derechos De los que no tienen Voy a desarrollar El perfil Profesional Del abogado Para que ustedes Se den cuenta Cómo defendiendo A veces a los más pobres Podemos también Tener éxito profesional Esa es otra visión Que les voy a llevar De mi experiencia 38 años En el ejercicio De la profesión El doctor Julián Palacín Tiene una perspectiva Social Para el gremio Pero doctor Usted realmente Tendría que ver El último premio De economía El premio Nobel De economía Ganó justamente Por sus teorías De crédito Para los más necesitados En la India Le daba crédito A la gente Que supuestamente No tenían acceso Al crédito Y con esa capacidad De visión Fue que ganó El premio Nobel O sea Los mejores pagadores Son la gente más sencilla Precisamente Hay un sector De la población Que no tiene Asesoría legal Y que no tiene Defensa legal Pero que tiene Pero que tiene Derechos indemnizatorios Millonarios Los afectados Por la contaminación Petrolera Por ejemplo Que están en estadísticas En los ideos Que nadie los defiende Los accidentados Por accidentes Eléctricos Entonces ¿Qué es lo que tenemos La creación La creación De un seguro Legal Si cada persona Tuviera un seguro Legal Sí Pero fíjese una cosa Yo voy a plantear Cosas novedosas Si yo defiendo Una familia A don Oren Y a resultados Tres años Y después Esa familia Se pone de acuerdo Con Los demandados Y se desisten De la acción Y de la pretensión No Primero tienen que presentar El recibo De que le ha cancelado A don Oren Y al abogado Los abogados Somos profesionales Que prestamos servicios Y que tenemos derecho A una remuneración Todo eso se va a ver Yo voy a defender Fundamentalmente El ejercicio De la protección Que proteger A todos los abogados Que le ejercen Tignamente Porque cada abogado Tiene que tener La perspectiva De que se le honra También su seguridad Si le da un buen servicio Tiene derecho Pero cuidado El código civil Peruano Establece Que los abogados También podemos Incurrir en culpa Inexcusable Podemos incurrir En responsabilidad El abogado Que aconseja Un cliente Esconder un cadáver Está logrando Que ese cliente Vaya a la cárcel En los 830 Esos abogados Tienen que ser Sancionados El abogado Que se presta Para pertenecer A una organización Delictiva De apropiarse De casas ajenas Esos abogados No pues Está dentro De la ética Yo les recuerdo Que los abogados Deben defender Los derechos De sus patrocinados De acuerdo a las normas Éticas Y morales Entonces eso dice El artículo 1 Del código de ética Fundacional De los colegios De abogados Del perito Entonces Si nosotros Proyectamos Esta nueva imagen De la abogacía A la sociedad Con un gremio Que actúa Transparentemente Produciéndose Jurídicamente En los grandes Temas nacionales Jurídicos No políticos El que quiera Ser político Que se va a ir A los partidos Políticos La sociedad Nos va a respetar Yo quiero Convertir A cada uno De los abogados De mi gremio En pinzadores Miren como En otros países Cuando uno dice Que en Estados Unidos Es abogado El respeto A la profesión Recuperar El respeto Dignificar Eso depende mucho Del liderazgo De nuestro gremio Ustedes no van a tener Un decano Litigando Con los expedientes En el poder judicial Yo voy a ser un decano A tiempo completo No voy a litigar Porque quien representa Al colegio de abogados No puede entrar En conflictos De intereses En ser decano Y litigar Pasos particulares O somos decanos Somos litigantes Particulares Yo en ese sentido Renuncio al litigio Desde ya se lo salvo Y voy a ser Un abogado Como ya fui Como presidente Corpa Que yo soy El primero que llego Y el último Que se va Del colegio de abogados Una nueva mística Tenemos Que tener presente Que somos herederos De la gloria De decanos Que han dejado Muy bien El nombre De la abogacidad Y ese es el ejemplo Que tenemos De ahí Y voy a sentar Las bases Creando la escuela Dirigente Del colegio Abogado a Lima Para que ustedes Que te imaginas De la gloria